¿Y dónde estás señora que fue de ti? Ya no tienes la cara fresca y lozana, hace ya mucho tiempo que te perdí El mismo tiempo que hace que no sé nada Cerraste tu balcón, se fue la primavera, tu rostro envejeció, no quieres que te vea ¿Y qué importa si el tiempo lastima a tu figura? Siempre serás señora de la hermosura Listón sobre el cabello y andar gracioso Envidia le dio al cielo tu porte hermoso Ágil como gacela, detalle al río Sueños de primavera, ¿dónde te has ido? Señora que nos diste amor y ternura Dime por qué te escondes, señora de la hermosura Cerraste tu balcón, se fue la primavera, tu rostro envejeció No quieres que te vea ¿Y qué importa si el tiempo lastima a tu figura? Siempre serás señora de la hermosura Listón sobre el cabello y andar gracioso Envidia le dio al cielo tu porte hermoso Ágil como gacela, detalle al río Sueños de primavera, ¿dónde te has ido? Señora que nos diste amor y ternura Abre ya tu ventana, señora de la hermosura